A ver, ya sé que salió la temporada hace una semana, y no tiene ningún sentido que haga este video, pero a la verga, quiero visitas chingada madre, así que les diré los 6 cambios ocultos que hay en esta nueva temporada, y neta 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 neta, me vale 3000 hectáreas de verga, si ya te sabes todos estos nuevos cambios, capaz alguno de estos no te lo sabías, como la ejecución que ya podemos hacer, y muchas cosas más. Al Chile ahora soy Internet Explored, pero antes de darte esta información que estoy seguro que ya sabes, quería felicitar a Roman Iglesias y a Abraham Rodríguez, por volverse miembros de este increíble canal, gracias a que se unieron, podrán tener un 13% de descuento en la compra de una cajita feliz en el KFC, pero no solo ellos, sino también los demás miembros de mi canal, como no los quiero muchachos, los amo, pero ya wey, al video. A ver, hablaremos de lo que es más evidente, y es del templario mítico, la skin que está dando un revuelo, que si vale la pena o no comprarla, y al Chile yo digo que no, porque esta mamada vale como 12.000 cps para comprarlo, y para maxearlo cuesta como 30.000 cps, y pues si eres un jugador de multijugador, ¿pa que chingado lo quieres? Si solamente le vas a ver las putas manos, no tiene ningún sentido que te la compres, solamente si eres un jugador de VR, porque así, vas a poder ver la skin completamente, yo digo que es un gasto innecesario, no sean tan pendejos como yo, que me la voy a comprar, solamente para tener un lobby completamente diferente, pero si lo van a comprar, háganlo en la tienda de InstaKill, donde dan los cps mucho más baratos, y más ahora que está la promoción de x2 de cps, pincho oferta de las buenas. Así que no se sorprendan si Activision saca un raquete puta madral de ruletas, ya que este solamente quiere chuparse nuestro dinero, y si tienes alguna duda sobre la tienda de InstaKill, mándame un mensaje en mi Instagram, el link de InstaKill y de mi IG estará en la descripción. Y otro cambio que estoy extremadamente seguro que todavía no sabes, o bueno, tal vez, serían los cambios de audio y los debidos retrocesos de varias armas, como la Striker, la MX-9, la Swarfish, la Koshka, la NA-45, la CR-56 AMAX, la Holger, y etc. Ya sabes, los sonidos que hacen al momento de estar disparando, que hacen que cague completamente el arma, porque si les soy honesto, a mi se me desorienta demasiado este nuevo cambio de sonido, y pues el retroceso es otra cosa, como la PKM, que ahorita ya tiene menos retroceso que antes, y pues también las demás armas, pero tengo una puta pinche hueva en decirlas todas, así que ni modo, al menos ya saben que armas son, así que a la verga muévanse, porque ahora sí, hablaremos de lo que todos quieren que hable, y estamos hablando de las nuevas ejecuciones, y pues tal vez no son tan sangrientas como en el Warzone, ya que el Kodmobai es más family friendly, y pues eso solamente se muestra, como nuestro personaje le da un masaje de cuello al enemigo, porque prácticamente eso hace, le hace un ataque de Kung Fu, y pues para hacerlo, debemos encontrarnos al enemigo de espaldas, porque de lo contrario, este no va a funcionar, aunque estemos de frente o a un lado de él, y pues también lo único malo, es que si nos vamos a tardar un chingo en hacer el remate, y nos pueden matar a nosotros, o nuestros compañeros, pueden matar al cabrón que estamos ejecutando, así nada más por sus pinches huevos, y pues solamente hay una forma de ejecución, así que no varía mucho, y pues solamente esto puede servir, cuando nos encontremos a un hijo de puta, que está campeando, y podremos humillarlo, y pues para poder activarlo, vamos a usar el botón de cuchillo, y para activarlo, vamos en la opción de básico, y pues da igual que te pongas, si la opción de un toque, o la de mantener oprimido, pero pues al menos ya lo tenemos, algo es algo, y pues como les digo, todo depende de como lo uses, y yo digo que esto se usaría más para buscar y destruir, y otra cosa que añadieron, es el nuevo accesorio para la Hades, que es como una especie de radar no sé que verga, o sea que es un radar de proximidad, pero este accesorio solamente va a durar 30 segundos, y pues así, que chiste, no entiendo por qué ponerle este accesorio que dure tan poco, eso es lo que yo duro al momento de estar cortando la cola al Saiyajin, de pérdida que al menos esto hubiera durado como 70 segundos, y así lo hubieran puesto, pero literalmente para mí, este accesorio es una completa basura, Activision la volvió a cagar, pero esta vez fue una cagazón enorme, ¡qué tala verga Activision! y pues otra cosa que metieron, es la nueva ventaja azul, que eso nos va a reducir los efectos de las granadas tácticas, y pues al chile si está chido, pero no es para tanto, de aquí yo digo que hay mejores ventajas que esta, pero no sé qué digan ustedes chicos, háganmelo saber en la caja de comentarios, y pues lo último que ya les había dicho en un video anterior, son los cañones diferentes que vamos a poder usar sobre la nueva arma, o sea la Grow 5.56, ya que si le cambiamos el cañón, esta cambiará radicalmente la mira base, hubiera sido chido, si le hubieran sacado una versión mítica del arma, pero se ve que Activision tiene la misma capacidad mental, que el pendejo de Juanjo Arnizo, para hacer las cosas a lo puro pendejo, neta al chile que pendejos están los dos, pero bueno, esos fueron todos los cambios que hay en esta nueva temporada, eso y que podemos desenterrar la nueva espada del templario, en el Battle Royale, justamente en esta ubicación, es como una especie de espada en la piedra, o algo así, pero pues es algo bueno después de todo chingada madre, y estoy seguro que este último dato no te lo sabías, si quieres grande estar pardo, pero bueno, hasta aquí el video, por último, le mando saludos a Pateo viejitas, por ser el comentario con más like en mi último video, y dice que si fue la robada del año, ya el chile tienes toda la maldita razón, te mando saludos y bendiciones viejitas, yo soy aquí tu servidor, estar pardo, recuerda que te quiero, y nos vemos hasta la próxima. Ya sé, no se me olvida que eres un rarito afeminado, ¿Sabes Acua? Ya estoy harto de que me llames rarito afeminado, ¿Y qué piensas hacer, eh? ¿Rarito? Lo que debí haber hecho desde la primera vez que me llamaste así, mujer. Espera, espera, tú me orillaste a esto, Acua, ¿Acaso un afeminado? Es enorme. Vaya, parece que a los vecinos les encantó el último video, no han dejado de aplaudir en toda la noche. Ah, lo hiciste bien, Anzu, lo hiciste bien. Tenemos problemas, prefiero no hablar hasta que llegue mi gerente. ¡Miren, ahí está! Háblame, cangrejo. Todo comenzó con una simple orden, una cangreburger con queso. Cuando el cliente la mordió, no tenía queso. Trata de controlarte, cangrejo. Voy a entrar. Tranquilícese, amigo, soy el gerente de este establecimiento. Todo va a estar bien. Estoy muy asustado. ¿Tienes nombre? Phil. ¿Tienes familia, Phil? Vamos, Phil, no te rindas. Háblame de tu familia. Tengo una esposa y dos hermosos hijos. Eso es lo que importa. Quiero que me hagas un favor, Phil. ¿Qué? Di queso. Orden lista. ¡Tres unas por el gerente! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip, hip! ¡Hip, hip, hip! ¡Hip, hip, hip! ¡Hip, hip, hip, hip! ¡Hip, hip, hip, hip! ¡Hip, hip, 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 hip!